Hola, bienvenidos nuevamente a Razón Pública. Vamos a hablar del mercado sexual en las ciudades colombianas. Quiero saludar a nuestra invitada, ella es Carolina Perlaza, administradora de empresas turísticas de la Universidad de Medellín, especialista en formulación y evaluación de proyectos del Instituto Tecnológico Metropolitano y magíster en Desarrollo Sustentable de la Universidad de Lanús. Es docente e investigadora de la Universidad de Medellín. Bienvenida, Carolina. Buenas tardes, Darío. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar, Carolina, del mercado. No voy a usar la otra expresión que se ha acuñado porque sería tratar injustamente a una industria tan importante para nosotros. Hablemos de ese mercado en las ciudades y de lo que ocurre en Medellín a partir de los estudios que ustedes han realizado. Claro que sí. Bueno, nosotros hemos, como universidad y como programa de administración de empresas turísticas, trabajado e investigado el tema desde hace ya varios años, más o menos 2015, 2016, donde estuvimos haciendo una serie de investigaciones directamente con las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Y allí encontramos cifras muy alarmantes que de pronto pueden ser todo lo que hay debajo, como lo llamo yo, de esa punta del iceberg y que ya avisaba, lo digo yo así, de una tragedia de pronto, como lo diría Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Porque desde hace muchos años se viene haciendo la alerta sobre el fenómeno de la explotación sexual comercial y no solamente asociada, como lo vemos hoy, de una manera más exabrupta sobre niños, niñas y adolescentes, sino también dentro de todos esos otros fenómenos o puntos que hay dentro de esa explotación sexual, que es también la trata de personas, el matrimonio servil y, bueno, tantas otras formas de explotación que hay y que hoy las vemos muy marcadas dentro de la ciudad y que están mal asociadas, como usted bien lo estaba diciendo ahorita, a una forma que llama mucho la gente, que es turismo sexual. Si nosotros hablamos, como lo están mencionando ustedes ahora, que es el mercado, sí, o sea, es un mercado, es un mercado muy grande, pero se viene asociando a una forma de turismo por las divisas, por los ingresos que esto está generando, ¿cierto? Y por qué implica esa la mente. Y porque para que sea turismo, él está cumpliendo absolutamente con todas las condiciones que se dan y es que cuando uno habla de turismo, se define como el desplazamiento de un lugar de residencia a un lugar de destino, se van a realizar unas actividades que implican un gasto económico, placer, diversión y que después la persona vuelve a su lugar de origen. Sí, no es una migración. Exactamente. Entonces, si nosotros lo vamos a ver desde ese punto, pues perfectamente casaría con una forma nueva de turismo que sería turismo sexual, pero es un apellido que trae mucho lastre para la ciudad. Exacto. Sin duda cumple con las características, pero el acuñar tanto esa frase se vuelve un lugar común y desplaza otras formas del turismo y el turismo propiamente dicho, que es lo que sería beneficioso para un país y para una ciudad. Ahora, Carolina, ¿por qué ese boom? ¿Qué fue lo que llevó a que se diera ese auge? ¿Son las secuelas del narcotráfico? ¿Son las condiciones de necesidad en la ciudad? ¿Es un mismo mercadeo que se ha hecho de ese tipo de servicios o todas las anteriores? Yo creo que es como sin herir susceptibilidades todas las anteriores. O sea, para nadie es un secreto que Medellín fue una de las ciudades más violentas años atrás de todo el mundo, inclusive, ¿cierto? Y teníamos muchos sellos rojos, por así mencionarlo, de muchos países donde decían no vayan a Medellín porque Medellín es violencia, Medellín es sicariato, Medellín es robos, bueno, todo lo más malo que pueda darse dentro de una ciudad que ahora lo ostentan otras ciudades del mundo y nosotros logramos quitarnos como ese lastre y ser resilientes ante eso y gracias a esa resiliencia y yo digo también como esa facilidad que tenemos nosotros los antioqueños para poder estar sonrientes a pesar de tantas adversidades, entonces eso hace que la gente que viene de otras partes del mundo cuando se vaya hable de nosotros y diga no, pero es que los países son queridos, los países son amables, siempre tienen una sonrisa, si usted está perdido, un país se toma el trabajo a veces de ir y llevarlo hasta donde usted tiene que ir si lo ve que está como muy perdido. Entonces yo creo que es como ir como confundiendo de pronto como esa amabilidad, ¿cierto? Y que le permite también como a otras personas sentirse tan queridas dentro de esta ciudad que les dan ganas de quedarse, eso por un lado. Por el otro lado, pues para nadie pues es un secreto también que Medellín empezó a tener un boom comercial dentro de todo el mundo cuando nos ganamos el premio de la ciudad más innovadora. Entonces eso hace también que muchas personas quieran venir a conocer y saber cómo es que una ciudad que antes era una de las más violentas del mundo sino la más violenta, se gana el premio de la ciudad más innovadora, ¿cierto? Entonces eso también genera una expectativa y una necesidad de ir o de venir más bien a la ciudad a conocer qué es lo que la hace tan innovadora en ese sentido. Y el tema del mercadeo diría yo que, a ver, no es que el mercadeo esté mal, porque la verdad lo que hemos tratado de hacer para poder vender a Medellín es precisamente mostrar... No, Carolina, pero no estamos hablando del mercadeo convencional, por supuesto, positivo, es el mercadeo de este tipo de servicios, que se hace evidente, que se ofrece por redes sociales, que se ofrece hasta por ciertos tipos de comunicación y de medios especializados. Exactamente, bueno, visto desde ahí, sí, la verdad, en Medellín a la gente, a nosotros nos conocen porque hacemos negocios en todas partes, ¿cierto? Entonces es una cosa bien graciosa, pues, o como uno no sabe cómo mencionar esto porque la gente que viene a Medellín aprende y se le impregna fácilmente esa capacidad de negociación y de pronto ven que es muy fácil poder ahí sí explotar, porque eso es explotación en todo el sentido de la palabra, explotar como este tipo de servicios y lo hacen precisamente de pronto como aprovechándose todavía de muchas de las falencias económicas, sociales y culturales que vivimos en ciertos sectores de la ciudad y que de pronto ven en este sector o en este tipo de industrias que se dedican a trabajar toda esta parte del mercado sexual, ven como una salida fácil, o sea, es como, no sé cómo vaya a caer esto, pero es como que la gente que antes trabajaba con el tema del narcotráfico y la violencia veían una salida fácil para su economía y ahora lo estamos viendo en el tema del mercado sexual, que también puede ser una forma muy fácil de yo poder tener unas ciertas comodidades económicas que me van a permitir acceder a lo que puede acceder mucha gente de la población que de otra manera no lo podrían hacer. Sí, ahora además también se ha hecho ya tan abierto que se puede ver que de pronto algunos empresarios de manera muy visible incluso transportan turistas para llevarlos a determinados lugares y hay determinados establecimientos dedicados a esa tarea en específico. Tal cual, y tienen flota de transportes porque pues me ha tocado ver cómo realizan el transporte y toda la logística donde van y recogen en el aeropuerto o en cierto hotel, casi siempre es el aeropuerto, llega este bus, recoge una cierta cantidad de pasajeros y los de uno que vienen desde el aeropuerto hasta acá está la ciudad de Medellín y uno sabe que es un establecimiento dedicado pues como a este tema. Entonces es muy triste para uno como ciudadano y como investigador del tema tener que enfrentarse pues como a estas realidades que cada vez son más visibles y más obvias para todo el mundo. Sí, ahora el tema no es solamente de Medellín y estamos, lo vemos con unas imágenes espeluznantes que es Cartagena, también pues sucede en Santa Marta, en ciudades del eje cafetero. Esto es una cosa que se está extendiendo hasta el punto de que llegara a ser Colombia un destino. Exactamente y la verdad estamos viendo como hay empresas del sector turístico que trabajan de una forma incansable por vender otras caras no solamente de Medellín sino de todo Colombia. Hablo específicamente de una entidad como ProColombia que se encarga de vender a Colombia por todas partes como un país donde se tiene turismo de naturaleza, turismo de salud, turismo de eventos, turismo cultural, un turismo gastronómico impresionante que nosotros podemos empezar a mirar como la gente afuera dice, no es que no nos imaginamos que en Colombia se tuvieran playas de colores, pensamos que eso solamente se veía en Tailandia, Hawái, pero pues solamente es ir hasta Río Hacha, la Guajira para poder ver que tenemos playas rosadas, los animales, todas las comunidades indígenas, afrodescendientes, todo lo que hay que mostrar culturalmente, pero lastimosamente hay unas agencias de viajes que ni siquiera son agencias de viaje colombianas las que se están encargando de promocionar este tipo de turismo. Sí, Carolina, ahora vamos a ver más adelante, dentro de un momento, cómo este mercado tiene unas implicaciones gravísimas sobre otros delitos que comprometen incluso la vida, pero antes yo quiero preguntarle cómo ha reaccionado el sector hotelero, por ejemplo, en Medellín, cuando en su momento pues fue, digamos, al que primero este fenómeno inundó y que en algún momento fue cuestionado, cómo ha reaccionado la propia sociedad, las autoridades en este momento, qué están haciendo. Bueno, se trabaja de una manera muy articulada, esa es la palabra. Hemos empezado a ver cómo los hoteles o los hoteleros trabajan de la mano con la policía de turismo, con la alcaldía a través de la subsecretaría de turismo y la secretaría de seguridad, y los hoteles han venido desarrollando un papel fundamental porque a partir de una campaña que se llama No Permito, que casi todos los hoteles tienen el simbolito que es una manito así, en la recepción que está al lado del Registro Nacional de Turismo, ellos han empezado a involucrarse un poquito más en identificar cuáles son los rasgos sociales y culturales que van mostrando de pronto como qué tipo de turista es el que nos está llegando a la ciudad. Y es muy fácil la verdad de identificar, ¿cierto?, porque no es lo mismo un turismo o un turista que es ejecutivo, que sabe uno, que viene por negocios, ¿cierto?, a un turista que viene no a visitar un hotel porque viene a cerrar un negocio o viene a un concierto, sino que viene simplemente a estar. Y hay un montón de rasgos que nos han venido enseñando, no solamente a los hoteleros, sino a todo el sector, la misma policía de turismo. Entonces ellos han cumplido una labor académica para nosotros y de sensibilización también con la comunidad para que la misma comunidad pueda denunciar este tipo de delitos, porque la comunidad también hace parte fundamental y ellos se han encargado de denunciar muchas veces lo que está pasando en ciertas zonas de la ciudad. Pero en contraste, hay un tema también de tolerancia, ¿no?, incluso de tolerancia en el interior de las propias familias, de las personas, de las jóvenes y de los jóvenes que se dedican a esta actividad. Claro, porque es que ahí vuelve y juega el tema socioeconómico. Entonces, muchas veces las mismas mamás, que eso fue algo que salió de las diferentes investigaciones que hemos hecho en muchas universidades alrededor del tema, viendo las necesidades imperantes que hay en la casa, que entonces hay que comer, hay que pagar servicios, hay que pagar un arriendo, todo está muy costoso. Entonces, mija, venga, que usted está muy bonita y por allí me dijeron que me daban tanta plata porque usted fuera una dama de compañía, sin saber lo que lleva detrás el ser una dama de compañía. ¿Cierto? Entonces, eso va ligado a que es la dama de compañía, pero además entonces ahí se va ejerciendo todo lo que es la prostitución. Muchas veces se dan casos de abuso sexual, pero entonces él me dio plata y además me lleva a los centros comerciales a comprar ropa para mí, para toda mi familia. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a educar un poquito más el tema dentro de ciertos, yo lo voy a decir así, se da en ciertos estratos sociales donde nosotros tenemos que entrar a generar más educación y más sensibilización y más sensibilización y mirar de qué otra manera las personas de estas familias pueden encontrar mejores formas de obtener recursos. Además, porque hay que convencerse de que esto no es un modo de vida, es también un modo de morir. Y en un país que tiene las cifras que tiene, estamos hablando de microtráfico, estamos hablando de consumo de drogas, estamos hablando de trata de personas, de abusos contra menores y algo muy grave de feminicidios. Es decir, un país con unas cifras de feminicidio, por ejemplo, las de lo que va de este año, hay unas cifras que van como de la Fundación Pares y la que dice 20 feminicidios este año, la Procuraduría habla de 21, pero la Fundación Justicia para Todos habla de 43 feminicidios en lo que va en 2024. 6 mujeres asesinadas en Medellín en lo que va en 2024, 15 turistas extranjeros muertos en Medellín en lo que va en 2024. Sigo, 40 muertes violentas de turistas extranjeros en 2023 en Colombia. Vámonos a Cartagena, 481 casos de violencia de género reportados en 2023, de los cuales cuatro fueron feminicidios. No necesariamente este mercado conduce al feminicidio, pero en muchas oportunidades, por el tipo de crímenes que se han ejecutado, parecería que sí tienen que ver. Además, ¿por qué? En algunos casos los extranjeros están vinculados o como autores o como víctimas de estos delitos. Exactamente. Incluso hay que revisar un tema muy específico, que es el tema de las redes sociales y de diferentes aplicaciones. Porque hay muchas aplicaciones de citas que son las que utilizan no solamente los extranjeros, sino también estas personas que trabajan dentro de bandas delincuenciales, porque ya se ha empezado a identificar cuál es el modus operandi también. Y lo que se hace es que se entra a ciertas aplicaciones y dentro de ellas la más común es una que se llama Tinder. Entonces, es muy fácil que una persona que haga parte de una red delincuencial llegue, abra un perfil en Tinder, llegue y diga cuántos años tiene, qué le gusta hacer, pone unas fotos bonitas, porque siempre hay que poner unas fotos que sean las que llamen la atención. Entonces, está la foto de perfil que llama la atención. Entonces, el extranjero que está, y no solamente el extranjero, también cualquier persona de otra ciudad que venga, dice, listo, voy a entrar a Tinder a ver a quién me encuentro para poder salir hoy o mientras voy a estar aquí. Entonces, de pronto, como con quién puedo pasar estos días mientras esté en esta ciudad. Entablan conversaciones y empiezan a entregar datos de una manera muy fácil. Como qué hago, a qué me dedico, cuál es mi profesión, ¿cierto? Entonces, le dan pie a esa persona que está aquí detrás a que pueda investigar muy fácilmente qué es lo que hace en la vida y poder saber de qué manera puede entrar a la vida de esta otra persona, salir con ella o con él y en una noche sacarle, como se dice, mucho dinero por una salida. Entonces, van, comen, después salen a cualquier lugar que haya entretenimiento en Medellín, que aquí hay demasiados. Y si vamos a mirar Cartagena y otras ciudades del país igual, y saben entonces, ya saben a dónde los pueden ir llevando. Y no es ni siquiera que haya esa complicidad del establecimiento público donde la persona cite a la víctima, sino que simplemente se dan las cosas y de ahí en adelante no se sabe más. Entonces, es una manera muy fácil y por ahí es por donde se está haciendo. Y también lo hacen por Facebook, lo hacen por Instagram, por TikTok, por cualquier red social. Se puede entrar muy fácil a mirar y ya saben cuál es la forma en la que ellos pueden entrar a stalkear los perfiles de esta gente y así darse cuenta por dónde le entran, así como lo decimos nosotros. Y la consecuencia de eso es, por ejemplo, en algunos de los episodios, un abogado neerlandés fue encontrado sin vida en un lujoso edificio de alojamientos temporales en el poblado, en el barrio Laureles, en un hotel, un ciudadano estadounidense, de 29 años, también hallado sin vida. Y bueno, estamos hablando, y algo muy particular, que no, estos casos que estoy mencionando no fueron asociados a muerte violenta ni a robo, sino en otras ocasiones también a consumos de sustancias. Así que aquí estamos entonces, como insisto, frente a episodios en los que esas personas entran al lugar de alojamiento, llámese hotel o unos de estos temporales, acompañados de alguien. Y después ese alguien sale solo y la víctima queda adentro. O sea que hay de todas maneras una configuración delictiva allí en torno a eso, más allá del solo mercado. Claro, hay una cosa importante y es que en el hotel, a ver, a veces de pronto por más capacitaciones que pueda recibir un personal de recepción o de auditoría nocturna, que casi siempre es ahí donde se dan estos casos, todo pasa en la noche, se les dan unas pautas que les permitan identificar, de pronto, como conductas anormales que puedan empezar a desarrollar los turistas. Sin embargo, el modus operandi también de estas bandas es, en poquito tiempo se puede llegar a decir un turista, si mira, mi novia va a venir. Y si es la novia, si la ven que entra varias veces al día, llega con sus maletas, llega con todo, con toda la propiedad del caso, se aloja, la persona paga por esa otra persona adicional, es como si estuvieran dos personas en el hotel, tranquilamente. O sea, ellos se hacen pasar efectivamente por la pareja sentimental del huésped que esté alojado en el hotel. Entonces, pues si lo ven entrar y salir fácilmente, no va a levantar ninguna sospecha. O sea, ellos ya tienen identificado todo tal cual como debe pasar para que no se levanten esas sospechas o como de pronto como ve, esto está como muy raro. Entonces, por ese lado es por donde nosotros podemos decir, no es que los hoteles sean cómplices, sino que a veces ellos tienen tan bien estudiado todo el esquema que le queda a uno muy difícil como poder identificar. Cosa contraria, qué pena, caso contrario, cuando se da en el tema de alojamientos temporales. Porque ahí sí no hay una manera de yo poder hacer un control, sino que simplemente yo miro cuál es el perfil, la calificación de esa persona dentro de esa aplicación y desde que me pague, listo. Yo le entrego a usted y usted puede hacer lo que quiera. Y de hecho, por eso mismo es que en estos momentos la alcaldía ya lanzó sus declaraciones y dijo que va a empezar también a regular este tipo de establecimientos. Precisamente, Carolina, usted me llamaba la atención sobre el hecho de que Medellín tenga política de turismo. Sí, señor. La política de turismo es el resultado de muchos planes de desarrollo turísticos que se han venido desarrollando en la ciudad, valga la redundancia, y que de una u otra manera han dado pie a poder estandarizar ciertos procesos y procedimientos y de acciones que se deben realizar en todos los actores del sector turístico. Entonces, eso da pie a que nosotros podamos establecer una política muy clara que nos diga cuáles son las maneras y las vías correctas de poder ejercer correctamente el turismo y poder decirle una vez qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y en cuanto a lo que está mal, cuáles de pronto podrían ser esas medidas correctas que se puedan tomar. Bueno, pues sin hablar aquí de complicidades, sí de todas maneras hay que hacer un llamado a disminuir las indiferencias y a poder trabajar conjuntamente para que también los prototipos que se venden de una ciudad, de un destino colombiano, pues sean unos prototipos diferentes, que a veces la publicidad, insisto, el mercadeo, también cierto tipo de eventos, en fin, venden un prototipo de personas que es a quienes esos visitantes vienen a buscar. Exactamente. Todo eso es pues como lo que hay que empezar a revisar y de hecho en buena hora celebramos que en la ciudad el sábado el Consejo de Medellín aprobó la creación de la Secretaría de Turismo porque esto le va a dar la potestad a este estamento de poder utilizar unos recursos propios, de poder tener una cartera propia, no estar dependiendo de otra secretaría que sea como la que le ayude a organizar y a ejecutar todos esos recursos que se tienen, sino que va a poder ella regular toda esa estructura turística que se da dentro del sistema y precisamente pues como empezar a mirar dentro de esa política de turismo cuáles son esos puntos específicos que se deben ingresar y anexar precisamente para empezar a evitar todo este fenómeno porque no solamente se trata de corregir, sino que a medida que vamos corrigiendo y vamos limpiando la casa como yo lo llamo, pues entonces de qué manera podemos empezar a generar también acciones tempranas y preventivas que nos eviten llegar a este desbordamiento tan loco que hay en estos momentos en la ciudad. Y en las ciudades, en algunas ciudades. Carolina, muchas gracias a Carolina Perlaza que también ha escrito un artículo para Razón Pública, la revista digital y que recomendamos, gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad y a ustedes también, gracias por acompañarnos y por apoyar a Razón Pública. Muchas gracias, que estén muy bien. Chau. Gracias por ver el video.